¡Suscríbete al canal! ¡De imbéciles pelotudos! ¡Mariana, vieja! ¡Mariana! ¿Dónde están los talentos del comercial, Mariana? Señor director, ellos vienen de Camilo. Lo que pasa es que ellos son una experiencia bien importante. Son bien famosos y pues ellos sacaron de muchos... No estornudes, Mariana, no estornudes. No hay tiempo de estornudar, Mariana. El tiempo es oro, Mariana. No llores, Mariana. Yo ya te dije, yo ya te dije que no puedes llorar en horas de trabajo. No, no, no. Es que usted me ha hecho comprensión, pero ellos van a sacar de su tiempo para venir. Mariana, no me importa un orto si son famosos o no, Mariana. ¿Entiendes? Me están explotando las pelotas, Mariana. Tienen que vengan. No me vayan a perder el tiempo. Yo lo voy a llamar inmediatamente. Inmediatamente lo voy a llamar ahora mismo. ¿Está llamando? ¿Está llamando? Yo no la veo llamando. ¿Quieres que le mande un memo para que llame? Vamos, Mariana. Mariana, la concha de la hora, de la lora. Mariana, Mariana. ¿Quieres que te has visto un berin? 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 Llegó la maravilla. Los príncipes. Yo hueca. ¡Uy, los pitbulls! ¡Perea, papi, perea! ¡Esoca! ¡Perea, papi, perea! ¡Esoca! ¡Perea, papi, perea! ¡Esoca! ¡Duro, duro, duro, duro! Aquí están. Los estábamos esperando con ansias locas. Ay, mami, con ansias te esperaba yo a ti. Mami, lo que pasa es que estaba tratando de prenderle el carro a él. Y para prenderle el carro a él hay que empujarlo. Llegar a la cuesta y lo zumbamos. Pero estamos aquí para nuestro destino. Y eso es en berlin, berlin, berla. Pero hasta que encontramos una cuesta empinada, lo zumbamos. Y llegamos hasta donde estás tú, mami. ¿Tú sabes lo que yo quiero hacerte a ti? ¿Tú sabes lo que yo quiero hacerte a ti? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que yo quiero hacerte a ti? ¿Qué? Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castígate por tu mala conducta. Castígate por tu mala conducta. Bueno, pues comenzamos ya, entonces. ¿Comenzar qué? ¿Comenzar qué? El comercial que venimos a grabar aquí. Oh, un comercial. Lo único que tienen que hacer es recitar las palabras tal y cual está en el libreto. ¿En el libreto? ¿En el libreto? ¿Cómo tú vas a decir que es libreto gordo? Tranquilo. Este es nuestro momento de salir de un comercial para que todos esos reggaetoneros envidiosos nos vean y digan, ya los monkey pescuezos están en un comercial gordo. Pero que yo me pongo nervioso contra las cámaras, contra esas cosas, chico. ¿Qué? No te pongas nervioso con lo del libreto. Sígueme la corriente a mí. Te voy a seguir a ti. Sígueme la corriente a mí. Tú me ves solo. ¿Cuándo yo te he fallado? Tú sabes que a mí me pongo nervioso. Se te sube el corazón. Sígueme la corriente a ti. Voy a seguir. Ok, sigue. Me confía en mí. Vamos. Eh, señor director peruano. Argentino. Argentino. Tiene un acento bien peculiar entonces. Pues nada, loco. Este, dile dónde es el libreto. Lo que pasa es que nosotros estábamos jangueando con las guerras y de momento se nos perdió el libreto y nada. Esas cosas que pasan. ¿Tienen un libreto por ahí? Ah, sí, sí, sí. Yo tengo aquí uno. Yo se los presto. Ok. ¿Para qué? Gracias, en verdad, en verdad, en verdad. Mira, pescuezo. Tú dices esto, yo digo esto, tú dices esto y yo digo esto. Ok. Estamos queridos. Ok. Ok. ¿Listos? Listo. Estos son esos raperos que se quieren guiar con nosotros con el mongo y pescuezo, pero ¿saben qué? Cuando salga nuestro disco, ¡van a mamar! No, no, no. Este, este, quise decir listos como de, 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 están preparados. Mariana, ¿dónde consigue esta gente, por favor? ¿Todo el mundo está listo? ¿Ah? Sí. Sí, muy bien. Vamos a hacerlo. Standby y denme el cue. Acción. ¿Ya estamos? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Me siento con unas patronales, pero vamos. El libreto. Dice, oye, te, te vas a, a to, a tomar eso, entre paréntesis, el actor, yo soy rapero, pero ok, ok, el actor coge el vaso en la mano y mira a cámara y sonríe, ¿cuál cámara? Esa. Y se daba un buche. Mejor prueba soda cola y te refrescará en verdad. Ahí dice de verdad, pero yo digo en verdad. Ok. M, 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 M. ¡Qué rico sabe soda cola! ¡Corten, corten, 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 muchachos! ¿Pero qué está pasando, Mariana? ¿Qué veas, Mariana? Me dan un ataque. Tres cosas. Tres cosas bien sencillas. Cano, M, 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 es mmm, qué rico, como mmm, qué rico. Mira cómo lo hago. Tomas el vaso, bebes, y haces mmm, qué rico. Muy bien. Segunda cosa, Cano. Tus ojos azules son preciosos, Cano. No, no. ¿Quién es oboso? Úsalos. Mira cómo lo hago. Hechiza la cámara. Hechiza la cámara. Así que no tienes que hacer. Otra cosa, usa tu pelo, usa esa melena, así. Mueve el cuello, mueve el cuello. Así, muy bien. Y recuerde que el producto es lo importante, vamos. Póngale, póngale énfasis a su, a su sexiness puertorriqueño. Háganlo ahora, pero más sexy, por favor. ¡Vamos a hacerlo! ¡Está en mi, que un, acción! Sí. Oye, mamazota. Te vas a tomar. Eso. Soda. ¡Cola! No, 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 muy mal. No, no, está muy sexy. Háganlo un poco más fuerte, más fuerte. ¡Acción! Más fuerte. Más fuerte, más fuerte. ¡Oye, mamazota! ¡Te vas a tomar esto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Maria! Muy bien, vamos a tratarlo ahora un poco más sensible. Son sensibles, vamos a hacerla. ¡Acción! Más sensible, devuelvo. ¡Ay, López! ¡Tú te vas a tomar besos! ¡Ya, carajo de cola! ¡Toma cola! ¡Corten, corten, corten! ¡Pero, pero qué es esta pavada! ¡Eso es una miel! ¿Ustedes de dónde lo sacaron? ¡Me he hecho la pelota, Mariana! ¡No puedo creerlo! ¡Presa música! ¡Ustedes llaman eso de entretenimiento! ¡Ustedes no van a llegar a ningún lado largo de aquí! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Danos un break! ¡Vejanos hacernos nuestra forma! ¡A nuestra forma! ¡Vejanos hacernos nuestra forma! ¡A vos, un break! ¡Una nuestra forma! ¡Una sola oportunidad! ¡Una sola oportunidad! ¡Vejanos nuestra forma, abuelvo! ¡Improvisados, coño! ¡Improvisados de aquí, de aquí! ¡Vamos, en serio! ¡Oye! ¡Toma Coda-Cola! ¡Gatita, me va a gustar! ¡Díselo a tu guerra y ella te dirá! Toda cola me pone la popola Toda cola me pone la popola Toda cola me pone la popola ¡Durro, turro, turro, turro! Ahora en verdad No lo puedo creer A mí me pagan por estas cosas ¡Qué estupidez ustedes acaban de hacer! ¡Eso es ridículo! ¡Se los dije! ¡No van a llegar a ningún lado! ¡Yo ya se los dije! ¡Yo ya se los dije! No voy a llegar a ningún lado Fuera del estudio Y que no vuelvan a entrar Que no vuelvan a entrar Esa es la música Que está acabando ahora mismo Mira, Gorlo Yo te voy a decir una cosa Este Johnny Depp Fue ese bojito Escúchame bien, Gorlo Cinco sinónimos Cuatro sustantivos ¿Qué está diciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué?